La impunidad basó los límites. China alzó la voz. Rechaza el saqueo descarado de los recursos de Siria por Estados Unidos, cuando un 90% de la población siria vive actualmente por debajo del umbral de la pobreza. Beijing señala que la ocupación militar estadounidense a Siria solo ha llevado calamidad y hambre a la población del país árabe, mientras que en Washington se jactan de sus supuestos estándares más altos en derechos humanos y en el Estado de Derecho. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos, construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, al ser cuestionado por la prensa sobre el hecho de que Washington transportó a Irak petróleo robado de los yacimientos petrolíferos sirios ocupados, respondió Las acciones de Estados Unidos rozan el bandolerismo. El gobierno de China tildó de terrible el saqueo de los recursos naturales de Siria por parte de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses deben detener de inmediato la exportación ilegal de productos agrícolas y petróleo desde el territorio sirio, dijo el portavoz de Asuntos Exteriores de China. El vocero chino enfatizó que un 90% de la población siria vive actualmente por debajo del umbral de la pobreza. Dos tercios de ellos dependen de la ayuda humanitaria, mientras que más de la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria, lamentó. Algunos sirios indignados se han quejado de que Estados Unidos ha intervenido para obtener beneficios y que se marchará cuando estos desaparezcan. Además, señaló que los mismos pobladores afirman que la presencia estadounidense en Siria es, de hecho, una forma de terrorismo, agregó. En ese mismo sentido, Shao Lijian señaló, Es espantoso ver la magnitud del saqueo estadounidense en Siria. No hay mayor injusticia que el país más rico del mundo robando a uno de los más pobres. Shao lamentó que todo esto ocurriera mientras Siria intenta salir de una crisis que se ha prolongado durante más de una década y una grave crisis humanitaria que enfrenta su pueblo, la cual es causada por las sanciones unilaterales impuestas por Washington. El diario chino China Daily afirmó en un artículo que las fuerzas estadounidenses siguen saqueando el petróleo sirio y agregó que el saqueo se ha convertido en un oficio practicado por Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Como lo ha señalado la revista saudí Ashark al-Absad, el tamaño de las reservas de petróleo de Siria se ha mantenido confidencial durante mucho tiempo. En 2015, el Departamento de Defensa de Estados Unidos estimó los ingresos de Daesh por la venta de petróleo sirio en 40 millones de dólares mensuales. Dos años más tarde, cuando los subversivos de Daesh fueron expulsados del este de Siria por las fuerzas democráticas sirias-curdas respaldadas por Washington, se establecieron y se hicieron del control de los principales yacimientos petrolíferos del noreste del país. Esto provocó que en 2020, la producción de petróleo se incrementara a 89.000 barriles por día. Pero, como el ministro sirio de Petróleo y Recursos Minerales, Bassam Tomé, dijo, prácticamente todo el petróleo que se produce actualmente en el este de Siria está siendo robado por Washington. En 2020, la revista Político informó que una empresa estadounidense había firmado un contrato con los dirigentes kurdos en el noreste de Siria sobre la explotación y exportación de petróleo crudo de la región como parte de un acuerdo secreto aprobado por el gobierno de Estados Unidos. Como era de esperarse, el ministro de Relaciones Exteriores de Siria calificó este acuerdo de ilegal y denunció el robo del petróleo sirio. De igual manera, replicó, esto demuestra que la codicia estadounidense por el petróleo no se detendrá. Washington no solo roba petróleo, sino también cereales sirios. Antes del inicio del conflicto, Siria era un próspero país agrario y producía hasta 4 millones de toneladas de trigo al año. Ahora, Siria carece de cereales y Damasco se ve obligado a comprarlos en el extranjero, ya que el ejército invasor confiscó la tierra para producir el trigo. Wang Wenbin recordó que Washington siempre se ha mostrado orgulloso de sus supuestos altos estándares en derechos humanos. Pero sus acciones en Siria demuestran que, en realidad, no cumple con esos presuntos valores, dijo el funcionario chino. En este sentido, recordó que, justamente la semana pasada, el ejército estadounidense llevó a cabo otra ronda de ataques aéreos en el este de Siria, en una flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial del país árabe. Además, el vocero chino señaló que Estados Unidos intervino en la crisis siria tratando de promover una revolución de color, y sus operaciones militares han causado grandes bajas civiles y pérdidas económicas incalculables. Shaw repudió también las sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca a Siria, las cuales han privado al pueblo sirio de las necesidades básicas de la vida y bloqueado el desarrollo económico y la reconstrucción del país. Damasco, por su parte, ha acusado de manera reiterada que Washington pertrecha, entrena, financia y arma a las bandas terroristas a fin de derrocar al legítimo ejecutivo del presidente sirio Bashar al-Assad, A diferencia de la retirada de Afganistán, que había sido apoyada por la mayoría del electorado estadounidense durante años, Biden puede enfrentar menos presión para acelerar una retirada de Siria en el corto plazo. Pensar en la retirada de las fuerzas invasoras estadounidenses de Siria en un contexto actual es improbable. El imperio necesita de los recursos sirios para poder suplir la necesidad energética que aqueja a Occidente. En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria criticó el 13 de mayo la reciente aprobación de licencias por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para llevar a cabo actividades económicas en las zonas del noreste y noroeste del país árabe donde operan los grupos armados respaldados por Washington. Mediante dos cartas remitidas al secretario general de la Organización de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Siria denunció haber perdido 107,1 mil millones de dólares debido al saqueo de sus recursos petroleros y minerales por Estados Unidos y sus milicias aliadas desde 2011. Estados Unidos debe respetar la soberanía y la integridad territorial de Siria, responder a los llamamientos del pueblo sirio, levantar inmediatamente las sanciones unilaterales contra Siria, dejar de saquear inmediatamente los recursos nacionales de Siria y compensar el daño causado al pueblo sirio, concluyó Wang. Actualmente, Estados Unidos se ha convertido en el mayor obstáculo para la estabilidad completa del país levantino, mientras que China alza la voz contra el saqueo indiscriminado propiciado desde la Casa Blanca. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande